¿Qué tal coleccionistas del mundo? Yo soy Tortugonzi, esto es Ninja House Y si quieres saber que otra franquicia arruinó a Michael Bay, quédate Rafa, suéltame la intro Permian Collectibles Studios o PCS es una marca que ya hemos revisado en este canal antes Si quieres ver ese video te dejo el link aquí arriba No, allá Aquí arriba Ahí Gracias Esta vez llega a nuestro dojo dos wave completas de una figura que creo que te van a gustar Ahora yo sé que los amantes de esta franquicia lo que más quieren de las figuras es que se puedan transformar, mover, girar Esta no, pero igual son hermosas ¿Y quiénes son? Wave 1, Optimus Prime Soundwave ¿Y suena? No ¡Megatron! Wave 2, Grimlock Uno de mis transformes favoritos, te soy sincero Starscream ¡Qué chévere! Mira cómo se transforma en avioncito Esta no se transforma Y en chiquitito, bonita Bumblebee Son 6 figurasas de PSS que son unas estatuas maravillosas que creo que valen la pena que veas ¿Qué dices? ¿Rafo Magia las abrimos? ¡Por favor! Está bien ¿Con qué empezamos? Con el inicio Hazlo tú huevón Estas figuras maravillosas llegan a nuestro dojo gracias a Monkey Business Distribuidor de PCS en el Perú Empecemos suavecito Este es un transformer que de hecho de cuando era chico me llamaba mucho la atención No solamente porque es una radio Sino porque su cassette se transformaba en una especie de pterodáctilo raro Vamos a abrirlo ¿Cuál era tu transformer preferido de chico, Rafa Magia? Óptimo, Pebrales ¿Por qué, ah? ¿Por qué todo el mundo no está óptimo? Que era el líder En ese momento sí, pues el líder, ¿no? Un taller Tremendo, tremenda figuraza Pero Sandwich ya es uno de mis favoritos ya de adulto En un cassette, brother Era una grabadora, era bien rapera, brother Era bien rapera Qué lindo Ok, viene una torta pequeñita de un blister tecmoformado Me encantan los colores, brother Oh, es pesadito, eh ¿Lo suficiente como para ser considerado objeto contundente en un homicidio? Sí, tranquilamente podrías asesinarte con esto Brutal Sandwich viene con su base de los escépticos Qué bonita está Me encanta Mira qué chillón este morado, ¿no? Vamos a verlo a detalle Oye, qué bonito está esto, brother Me encanta este Sandwich Bueno, viene con su arma, con su cañón de hombro Sería hermoso que pudiese abrir el pecho para poder ver su casetito Pero por lo menos aquí tienes, mira, Play, es todo Play Muy bien, hermoso Este precioso Soundwave Mide aproximadamente 21.5 centímetros Y de verdad que está bonito Está bonito ¿Tú qué opinas? Déjame un comentario Sigamos con nuestro caridísimo Optimus Primes El Transformer preferido de Rafa Magia Oye, me encanta Me encanta Ay, qué bonito esto Todos estos Transformers Están basados, obviamente, en su diseño original De la caricatura de 1980 Bueno, no es exactamente 1980 y... Ok, nuestro queridísimo Optimus Primes Viene con sus colores característicos En un azul, blanco y rojo Bien bandera americana Que me encanta el arma, brother Está muy bien hecha Esto, señores, no es un sticker No es una calcomanía Está pintado Y me gusta mucho porque son colores muy sólidos Sé que a mucha gente le gusta también Cuando tiene estos detalles de pintura con sombras Pero creo que las mismas sombras que se proyectan en las luz Es más que suficiente Y aparte que me encanta el tamaño también Y nuestro queridísimo Optimus Está midiendo exactamente... 22.5 centímetros Y es una locurita Y ahora sí vamos con... No le mene mene No hay nada más rico que tu jefe se convierta en tu arma ¿Qué es lo que más recuerdas de Megatron, Rafa Magia? El que era un cabronsísimo Ok, nuestro queridísimo Megatron Chapa Gracias Viene también en una tortita Blister te hemos formado Ay, qué hermoso Ok De la Wave 1 Este es el primero Y creo que el único Que viene con su arma Que debes montarla tú Con su base también de los Decepticons En contra de esto Se ve genial como para ponerlo acá, ¿no? El arma maravillosa Que esto va aquí Obviamente Que va acá en el brazo Solamente se... Ok Ahí encaja perfecto Y vamos a ver si también encaja aquí Perfecto ¡Qué lindo Megatron! Si ven bien los detalles en el interior de las piernas Y alrededor del cuerpo Están muy bien logrados Y por más que No sea una figura articulable Y no tenga una pintura espectacular Se ve robusto Se ve macizo Se ve imponente, ¿verdad? No, se ve imponente Y aparte que creo que es una versión Que todos Cuando éramos niños Queríamos tener No queríamos tener la porquería que ha hecho Michael Bay Que son súper buenos Hay algunos muy buenos Que el nivel de detalle es espectacular Y es más Es casi imposible Transformarlo Porque si no lees la Biblia Es como armar la casa de los Simpsons de Lego Es una cosa horrible Pero estos acá Tienen un toque infantil Pero llevados a un precio para adultos Porque son carísimas, la verdad No, no creas ¿No son caras? No, o sea Relación calidad-precio Son una de las cosas más baratas Que puedes encontrar en el mercado ¿De verdad? Claro ¿Y en soles cuánto cuestan estas? Más o menos Pregúntalo en Ninja House coleccionables ¿Mi socio es un pendejo o no es un pendejo? ¿Cómo lo quiere ese huevón? Muy bien Wave número uno De PCS Collectible Soundwave Tenemos al gran Optimus Y a nuestro queridísimo A nuestro queridísimo A nuestro... Megatron Ok Sigamos con la Wave número dos Dos Decepticos Y un Autobot Me encanta Oye, ¿Tú te acuerdas de los Gobots? Claro Era muy parecido Yo por un momento pensé que eran como que lo mismo Pero de ahí me di cuenta años después que no eran lo mismo No, siempre va a haber copiones en toda cosa que se haga Es verdad Megatron está midiendo exactamente 24.5 Muy bien, Wave número dos Ok, voy a empezar por el pequeñito Porque... Le voy a dejar mi favorito para el final ¿Cuál crees que sea el... El... El Transformer favorito de Luigi? Ah... Es un hombre que se llama Sergio Que está en... Coco, Coco, Mario 6 Ah, Coco, Coco, Mario 6 es uno de todas maneras Después el papá de las Kardashian también le gusta Ah, muy bien Es bien divertido Saludos a Luigi Yo creo que Luigi Boy se empataría un poco más con Ironhide Pero como no está acá Es como Luigi No está acá Muy bien Todo está termoformada De dos... Ah, qué bonito Qué bonito Este Bumblebee de verdad es el que más me gusta No solamente porque no es la porquería esa que se transforma en Camaro Que sí Todo bien Yo sé que hay gente que le vacila Pero Bumblebee es un bolocho Si no es un bocho No es Bumblebee Bolocho Bumblebee En fin, qué sé yo Viene también con su base hermosísima De los, eh... Autobots Esas bases están increíbles Están buenas las bases, de verdad Están bien, bien chéveres Me encantan los pies con el frontis del auto Me encanta el rostro con sus cuernitos clásicos Con su arma Está muy bien hecho Y de nuevo Contundente, contundente Nuestro queridísimo Bumblebee Mide exactamente 15.5 centímetros hasta la cabeza Y con el arma extendida 18.6 Dime que no está bonito Dime que no está bonito A mí ya se me antojó tenerlos en mi sala, brother Vamos a dejar a nuestro queridísimo Bumblebee De la Wave número 2 aquí Y vamos a irnos con Starscream Que es Una figurita que creo que No es mi preferida Pero es mi segunda preferida Ok, me encanta la caja No había dicho nada de las cajas Pero en cada una de las cajas En la parte de atrás Podemos ver a los tres miembros De cada Wave Y obviamente Viene con una vitrina muy amplia Para que pueda ver el producto desde adentro Con el nombre del producto Qué lindo que eran estos dibujos, brother ¿Te acuerdas? Claro Así deberían ser ahora, brother No sé por qué ¿Qué pasó con la calidad? Cada vez que la gente quiere hacer nuevas cosas Se viene cagándola más No pueden hacerla mejor En fin Vamos a ver qué haces todo acá Una de las cosas que más me gustaban De estos personajes Eran Las voces Tú que eres ingeniero de sonido, brother ¿Alguna vez has intentado replicar ¿Alguna vez has intentado replicar los efectos de voz que tenían? Mira, hoy 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 en día Para tratar de replicar eso Es mucho más fácil el proceso Pero ¿Sabes qué? No se llega al mismo nivel ¿Al mismo resultado? No Son máquinas análogas, brother Algún día iremos a hacer algún video Que hable exactamente de ingeniería de sonido de las películas Como por ejemplo Cómo se hicieron los efectos de sonido de Star Wars Creo que el rayo láser era golpeando una llave de pico Contra un cable tensado El foley Sí Sí, claro Hablar de foley, brother Agarra Uy, qué bonito Con esto Uy Ay, qué rico huele a nuevo Me encantan las alas Los colores Son perfectos Y una de las cosas que más me gustan También Que no se los he visto a los demás Bueno, este sí tiene el logo El logo al revés En el ala es Perfecto Qué bien eso El rostro La escultura está muy bien hecha La pintura De vuelta Aunque es muy simple Está perfecta Tú no ves un solo detalle O una escapada de pincel En cualquier otra parte Que no sea donde tiene que ir También Me encanta El azul, por ejemplo Es metalizado Mientras que el rojo Y obviamente el gris Es completamente mate Entonces Hay una diferencia De colores Y de tonalidades Muy interesantes De cómo refleja la luz En la figura Así que está Buenazo eso de ahí ¿Sabes además Que otra cosa me vacila? ¿Qué? Que por ejemplo Cuando uno quiere Habla de estatuas Son súper grandes Hiper mega grandes Y sabes que Uno de los enemigos De los colores Entonces es el espacio En cambio Estas No tienen nada De que envidiarle Las gigantescas Para las que lo pongas En cualquier lado Escúchame Y hablando de espacio Como Rafa Magia Ya no tenía más espacio Te recomiendo que veas Este video de aquí Para que conozcas La colección Completa de Rafa Magia En la exposición Más grandes De tortugas ninja De Latinoamérica Pero como no estamos Hablando de tortugas Ahora Lo dejo pasar rápido 22 super centímetros Mide Esta estatua Preciosa Así 22 centímetros Que chévere Mira las turbinas De tacón Que buen trabajo Que ese PC es Hizo muy buen trabajo También con las tortugas Ninjas A mi me gustó mucho Lo que hicieron Y ahora sí Ahora sí Vamos con mi Transformer favorito Grimlock Yo tengo un Grimlock En mi casa Creo que es el único Transformer Que me queda De mi infancia Algunos Pues los vendí Otros se rompieron Y otros Pues cayeron En mano de Primitos Hijitos Bueno en fin Grimlock Dime por favor Que puedo Ensemblarle la cola Sí Dime que sí Dime que sí Grimlock Pertenece A una serie De Transformers Que En En la serie Vintage Animada Juntos hacían Otro gran Este personaje Había Si no recuerdo Había un Triceratops Había un Tiranosaurio Y había Un Como un Diplodocus O un Brontosaurio Si me estoy equivocando No lo voy a buscar Si me estoy equivocando Ponme abajo en los comentarios Calla ignorante de mierda Y me corriges ¿Ya? Ok La cola Simplemente Se Tiene que Ensamble Dime que se Ensamble Nomás así Así Ahí está Perfecto Mira Esta cosa Es Hermosa Y no puede faltar Obviamente Su base Pansón Hermoso Con sus clásicos Amarillo Rojo Y gris Ojos celestes Preciosos En una figura Que Realmente vale la pena No se siente tan hueco Como parece Me encanta esta figura Está genial Te soy sincero Me encantaría Poder retomar Mi colección Vintage De Transformers Porque algo que Disfrutaba mucho Cuando era chico Era encontrar La forma De como transformarlos Yo sé que mucha gente Ay pero lee las instrucciones No puedes Así no es divertido Tienes que contarle La forma Hermoso Wave Completa Número 2 Voy a sacar esto Un segundito 24 Centímetros Es Grandazo Es casi Del mismo tamaño No Es mucho más alto Este artículo Es distribuido Por Monkey Business Así que si estás en Perú Y quieres un producto Original con garantía Puedes adquirirlo En cualquiera De estas tiendas Afiliadas Y de confianza Elige la más cercana A tu casa Y corre a ver Si les queda en stock También búscalo En nuestra tienda virtual Ninja House Coleccionables Y como siempre Recuerda que En la descripción De este video Puedes encontrar Toda la información Que necesites O si tienes un negocio De venta De coleccionables Y quieres contar Con estas increíbles figuras Comunícate con el Distribuidor autorizado Monkey Business Distribuidora Coleccionistas Trabajando para coleccionistas Dime que no están hermosas Sabes que yo estoy esperando Que PCS Saque el resto Porque Queda un montón De figuras Todavía por sacar Y creo que Como dijo Rafa Magia Al principio La escala Está bastante bien Y no es enemiga Del espacio Creo que tranquilamente Podríamos tener Entre 6 o 7 repisas Si repitas de esto Sería hermoso Realmente hermoso Pero me interesa Tu opinión ¿Te gustaron? ¿No te gustaron? ¿Cuál es tu preferida? ¿Cuál es tu menos preferida? ¿Las tendrías? ¿No las tendrías? Déjame un comentario Suscríbete al canal Dale click a la campanita Comparte con tus amigos Yo soy Tortugones Esto fue Ninja House Estos son los Transformers PCS Gracias por enviarme esto ¿Qué tal coleccionistas? Me dijeron que probara Este filtro de Michael Bay A ver De mierda ¿Cuál es tu menos preferida? ¿Cuál es tu menos preferida? ¿Cuál es tu menos preferida? Gracias.